Hola, soy Daniel Bolívar y a continuación te voy a mostrar cómo hacer un mock-up o dummy digital para el diseño de una portada. Veámoslo. Lo primero que vamos a hacer es exportar las propuestas de portada que tengamos en una nueva carpeta. Entonces, aquí voy a poner Exportar, Carpeta Nueva y le voy a poner de nombre Propuestas. Entonces, voy a poner todos los cuentos y que sean JPGs. Le voy a poner de rango que todas las propuestas y que la exporte a 250 DPI. Entonces, de esta manera ya tenemos nuestras propuestas de portada en JPG. Ahora lo que voy a hacer es abrir unos fondos que tengo preparados para hacer mis dummies digitales y voy a pegar en el fondo las portadas que ya seleccioné y que les puse etiquetas de colores y ahora sí, ya las tengo en mi fondo. Lo voy a recortar un poco para que esté en proporción a la portada y lo que voy a hacer es crear otra capa y voy a jugar un poco con la saturación de la madera. La puse un poco gris. El fondo es un poco como al gusto. Yo utilicé este fondo de madera, pero ustedes pueden utilizar un fondo de lo que ustedes quieran. Y lo que voy a hacer con las imágenes es ponerle con los estilos de capa un drop shadow. Pueden jugar un poco con los valores para hacer la sombra más nítida, más oscura. Aquí tienen un modo muy sencillo de darle tridimensionalidad a la portada. Algo que pueden hacer también es jugar con el fondo y darle algún color de la portada. Por ejemplo, aquí yo le voy a dar este color rosa con una capa con Multiply y jugando también con la saturación de la capa. Entonces, es un modo muy rápido y muy sencillo de hacer que interactúe la portada con el fondo. Aquí estoy haciendo en una capa más oscura para borrar la parte del centro como haciendo alusión a estas fotos que tienen los bordes oscurecidos y el centro más claro. Y aquí con la opacidad de la capa ustedes pueden jugar a ver qué tanto quieren que se vea oscura esas esquinas. Y bueno, ya lo acople todo. Y lo siguiente que voy a hacer es copiar el estilo de la capa y pegárselo a todas las demás capas. Y así de una en una vamos viendo cómo ya tengo pues estos dummies digitales que tienen cierto sentido de profundidad. Lo siguiente que quiero hacer es seleccionar el área de portada y con un pincel delgado voy a hacer una línea y esta línea lo que va a hacer es simular la canaleta que le ponen a los libros para que la portada abra bien. Entonces aquí le estoy poniendo una opacidad muy clarita que es en realidad un toque que le va a dar un poquito más de realismo a este dummy. También ustedes pueden agregar un poco de brillo a la portada. Si es una portada oscura pues le pueden dar este otro sentido de hacerla como si le estuviera dando un poco como la luz. Lo pueden acortar, hacer un poco más sutil y de esta manera darle volumen. Jugar un poco, aquí yo lo hice con blanco pero si ustedes tuvieran una portada clara lo pueden hacer con un color oscuro y le dan un poco como de sombra a su portada, a su dummy digital. Voy a duplicar la capa de la canaleta porque esta me servía para las portadas con fondo oscuro ya que era blanca. Entonces para las portadas de fondo claro voy a invertir esta capa con comando I y de esta manera ya tengo una canaleta oscura. Y quiero enseñarles otro fondo que tengo que se llama concreto. Yo ya digamos que voy guardando algunas imágenes que sé que me pueden servir para hacer este tipo de dummy digital. En este caso pues tengo guardadas un par de fondos de madera, de mesas, de fondos de concreto y aquí con esta capa que le voy a poner encima puedo ir jugando con colores. Puedo ir poniéndole por ejemplo diferentes estilos de efectos, una capa con color, multiply, y de este modo como que voy a ir jugando para tener diferentes formas de manipular los fondos que yo voy usando. Y otra opción que es buena es poner una plasta de un color y lo que también puedo hacer es tomar algunos elementos de la portada y utilizarlos en mi dummy digital. Entonces lo que voy a hacer es jugar con este elemento de los huevos y lo que voy a hacer ahora es crecer estos huevos y jugar un poco con ellos y con el fondo. Entonces de esta manera pues ya tengo una portada que también interactúa de algún otro modo con el fondo. Espero que estos consejos te hayan servido. Si es así, suscríbete. Y si quieres aprender más te invito a que te inscribas a mi curso de Domestika. El link está en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!